Seguimos en el Campeonato Federal del Asado Ya se entregaron los premios Mucha emoción Ahora se están preparando porque el cierre es de los nocheros Un ratito nada más Pero esto arrancó temprano Y se construyó una gran paquillona 280 kilos directamente A la estaca ¿Quieren verlo? Vamos a verlo En el marco Del Campeonato Federal del Asado Para TV Pública Te voy a explicar que es lo que tenemos acá Una maravilla Una carne divina De primera calidad Una vaca entera Una vaca entera que la estamos cocinando Desde ayer a las 10 de la noche Y como pueden ver Sacamos el huesito así de fácil Un animal de 280 kilos Se saló con salmuera Agua y sal Se prendió el fuego a las 10 de la noche Como les dije Y se cocinó durante toda la noche ¿Cuál fue el secreto de tener este color? Lograr la temperatura perfecta Lograr que los fuegos No se pasen No quemen el animal No comen la carne Y que tenga una cocción pareja Vamos a cortar un pedazo ahora Para ver cómo está por dentro Acá estamos Mirando 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 ¿Qué es esto? Toda la parte del vacío Un manjar Esto se va Ahora A repartir en pedazos Para toda la gente En el marco este En el marco este del campeonato federal Del asado Un animal de 280 kilos Como les dije Salados con salmuera Muera Los estoy esperando Los estoy esperando Para probar este manjar La vamos a depostar toda En partes Voy a terminar de cortar el vacío Voy a sacar las tiras de asado Voy a seguir por las patas traseras Me voy a pasar para aquel lado Y ahí voy a seguir con el vacío Las tiras de asado Voy a dejar por último las paletas Para que sean Las últimas Es porque todavía Les falta un poquito de cocción Me va a llevar alrededor de Dos horas de depostar esto En un paso tranquilo Tampoco no apurar demasiado Que la gente vaya degustando De toda esta maravilla ¿Quién es la gente? La gente Está esperando acá ansiosamente ¡Vamos! 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 Gracias a todos Gracias por Por darme Esta oportunidad De fuera el invitado A cocinar Esta vaca entera Acá en el Campeonato Federal Del Asado Muchas gracias Estamos con los ganadores Muy bien Ha bajado un poquito La emoción Pero la verdad que ¿Cómo viene maestro? Otra vez volvé a presentarte Nombre, apellido ¿Dónde sos? Bueno Mi nombre es Rodolfo Adrián Rosales Soy de Comodoro La provincia del Chubut Y bueno Vengo representando A la Patagonia Muy bien Muy bien ¿Cuancho? Cristian Gauna Soy Cristian Gauna Vivo en Comodoro Pero soy de Corrientes Isla de Apipe Grande Muy bien Apipe Hemos estado ahí Hemos estado ahí Una hermosa isla Ahí frente a Yacyretá Frente a Yacyretá Una isla de Apipe Le mando muchos saludos Mucho cariño Fueron los que más me apoyaron Que me tiraron buena onda Y nada Salud Estás muy emocionado Se lo ves muy emocionado Bueno ¿Qué sienten del jurado? Cuéntenos un poco las sensaciones Sí, bueno Lo que sentimos Es mucha emoción O sea No pensábamos llegar a esto Veníamos a pelear El primer puesto Obviamente Porque la capacidad De Cristian En la parrilla Es muy buena Y bueno Y yo a Portolomío También Veníamos a pelear El primer puesto Y nada Estamos acá Feliz Y recontra agradecido A la provincia Que nos apoyó en todo Y a Úlgra también Fue un laburo Un laburo de equipo El manejo de las carnes De parte del maestro Obviamente también tuya Pero se notó Que aplicaron técnicas Modernas Técnicas actuales A un mast y un aceite Le pusiste bastante magia A lo que vendría a ser El mejunje Vamos a llamarlo así Este De la marucha Todo eso Lo fueron pensando con tiempo A último momento ¿Cómo fue la cosa? Sí Fue todo durante un mes Que estuvimos charlando De las cosas que íbamos a hacer Porque Todos sabemos Que el pollo es pollo El asado es asado El bife es bife El pescado es pescado Había que convencer Por el sabor Hoy hay que sorprender Con el sabor a la gente Está muy bueno Está muy bueno Así que trabajaron Tuvieron un tiempito De trabajo previo No, más que nada Nosotros somos amigos Hace 10 años más o menos Por el fútbol Y por la gastronomía Pero charlas nunca Trabajamos juntos Es la primera vez Que trabajamos juntos ¿La primera vez? Sí De igual lado Trabajamos juntos Gran experiencia Sí Y nada Encima El restaurante De él es De otro estilo El mío también Así que nada Nos complementamos Él metí la idea Yo lo hablamos Y nos decidimos Por todo lo que hicimos Y nada Nos salió bien Nos salió bien Gracias a Dios Se complementaron muy bien Dos estilos diferentes Eso está bueno Sí, sí, yo soy rústico Imagínate que él trae ¿Sos el rústico del equipo? Sí, él trae una cartuchera Con todo un montón De utensilios Yo traía mi chaire Y mi cuchillo Claro, y bueno Nada, él representa El restaurante Callo Coco De Comodoro Rivadavia Yo represento Al restaurante Pepperoni De Comodoro Rivadavia Cuando vayamos por allá Los vamos a visitar A ambos Sí, obviamente Tienen que ir A comer La mejor es pasta Y la mejor es pizza De Comodoro ¿Y ahora cómo sigue la cosa? Y no sabemos A tomarse el vino, ¿no? Sí, por ahí vamos a arrancar Me parece No sabemos qué vamos a hacer Por el momento Festejar, festejar Después vemos cómo sigue Quiero agradecer a mi familia Tengo a mi señora A mi hijo Que están en Comodoro Y me apoyaron siempre Y siempre me tiran buena onda Siempre le hago asado Más en mi casa Que... Bueno, algo laburando Pero el asado con cariño Que hago Como lo hice acá Lo hago en mi casa Que le hago mucho tiempo Siempre mi franco Nunca descanso Siempre hago asado en mi casa Para mi familia Y nada Ellos me dijeron Seguí haciendo el mismo asado Que hace acá Y va a ganar El mismo asado que haces en casa Lo hiciste acá Sí, la familia por supuesto Que nos apoya en todo O sea, mi señora Que en todas estas locuras Que estoy Siempre está presente Y nos apoya en todo Y la señora de él también Siempre está presente Y nos apoya en todo Y acá había un corte en la final Primero compitieron con vacío Colita, chorizo Y en la final Entró la marucha ¿Son de cocinar marucha por allá O tuvieron que investigar un poco? Me mató la marucha Me mató la marucha Sí, lo mató Nunca lo habíamos hecho Pero bueno Era cuestión de tocar un poco la carne Sentir la textura Y llevarla con cariño a fuego bajo Para lograr una buena cocción Y que no se rebate Y que no quede dura Apostaron por el fuego bajo Había que dominar la parrilla Porque al tener que hacer La otra parte Que era costillar Muy, muy, muy rápido Tenían que tener fuego fuerte de un lado Y fuego bajo del otro Y la llevaron bien Sí, la llevamos muy bien La verdad Cristian Un maestro asador Cristian Se tiran flores Muy bueno Muy bien Che Y Comodoro Los está esperando Con alguna fiesta tal vez Sí, seguramente Me está sonando el celular a dos manos Así que debe de estar todo como loco Te van a condenar las deudas ahora Espero Che, mañana Esto es un anuncio que hacemos ahora Vienen a cocinar A cocineros argentinos Los muchachos Así que los vamos a recibir Van a tener que hacer alguna magia ahí Y por supuesto El lunes Perdón El lunes Claro, el lunes Nosotros creíamos que estamos en domingo Hoy es sábado El lunes a las dos de la tarde Los vas a tener en cocineros argentinos Y van a cocinar Vayan preparándose algo muchachos Bueno, le agradecemos mucho Por invitarnos, de verdad Muchas gracias Reganse el vino, eso sí Sí, sí El vino no llega A festejar, chicos A celebrar Muchas gracias Muchas gracias, de verdad Gracias Muchísimas gracias a ustedes Fíjense como Recién ahora aparece la lluvia Estuvo como perfecto el armado Nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte Y ya seguimos